Y con la vista puesta en otras elecciones, las generales, Marta, que caen en nada, el 23 de julio en verano y esto puede trastocar los planes de muchos. Claro, yo no sé si a ti te pilla de vacaciones, Antonio. No me pilla, no me pilla, por suerte. No es mi caso tampoco, pero hay mucha gente que sí que va a viajar, en torno al 40% de la población. Por eso la Junta Electoral ha pedido, la Junta Electoral no, las asociaciones de consumidores han pedido a la Junta que el hecho de que te llamen a una mesa electoral, pues, pueda ser eximido, podamos, digamos, faltar a ese deber si nos vamos a ir de vacaciones y las tenemos contratadas antes del 30 de mayo. No sabemos si la Junta va a aceptar esa petición de las asociaciones de consumidores, pero lo que queremos saber hoy, sobre todo, es qué causas, qué razones pueden liberarnos, como digo, de ese deber, al que, por cierto, van a sortear a quienes les toca en esa mesa a partir del 24 de junio. Hay que estar atentos, Antonio. Vamos a hablar con Raúl Alonso, nos vemos de nuevo mañana. Hasta mañana. Raúl Alonso, que es portavoz de la Unión de Consumidores, muy buenos días. Hola, buenos días. Digo que a partir del 24 se va a llevar a cabo ese sorteo, será entonces, a partir de entonces, cuando nos puedan convocar o no, pero claro, hay mucha gente pensando, oye, es que yo ya tengo mis vacaciones contratadas, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar, no lo sabemos. De momento no. En principio, todo esto se regula en una ley orgánica, es la ley orgánica general electoral, en la que establece una serie de excusas que se llaman precisamente para pertenecer o formar parte de las mesas electorales. Son unos casos muy limitados, pero que se han ido después interpretando, por quien tiene la capacidad, que es la Junta Electoral Central, se ha ido interpretando y flexibilizando. Por ejemplo, una de las últimas veces que se flexibilizó fue para, en los casos de violencia de género, si coincidía votante y mujer en el mismo colegio electoral. Por ejemplo, eso permitía la excusa, obligaba la excusa para la mujer, por ejemplo. Pero eso no está en la ley. Entonces, hay una capacidad enorme de la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central, para entendernos, es el Tribunal Supremo. Para entendernos. En materia de elecciones. En materia de elecciones. No solo son magistrados del Tribunal Supremo, tienen otra serie después de componentes, pero bueno, para entendernos, es el órgano, porque tiene además competencias también jurisdiccionales en delitos electorales, por ejemplo. Entonces, son ellos quienes tienen la capacidad de interpretar y hacer una orden que pueda ser homogénea en todo el Estado. En todo caso, si eso no se produjera, la decisión al final, quien la tiene es la Junta Electoral de Zona. Es un juez de primera instancia. Las juntas electorales se distribuyen igual que los juzgados. Entonces, por cada partido judicial hay una Junta Electoral de Zona y el juez que es responsable de esa Junta Electoral va a ser quien decida al final en cada caso concreto. ¿Cuáles serían en este momento, al margen de estas particularidades de este año, de este proceso electoral, las razones o las excusas que podrían servirnos para argumentar nosotros que no podemos asistir? Por ejemplo, una de ellas es estar embarazadas a partir del sexto mes o un embarazo de riesgo, pero hay más. Enfermedades, necesidad de cuidados familiares, laborales, impedimentos por edad, discapacidades. Entonces, lo que pasa es que se ha ido interpretando y al final es verdad que lo que va a primar es el caso concreto. Y lo que va a primar también es la prueba del caso concreto. O sea, lo que no podemos, antes lo decíais, lo que no podemos es decir, bueno, para ver si me libro, voy a contratar ahora inmediatamente un viaje, ¿no? Bueno, pues no. Y hay un plazo. Si no podemos asistir a esa mesa, tenemos un plazo para comunicar. Hay un plazo. En el momento en que reciba la persona su convocatoria para esa mesa electoral, le aparece en el escrito, siempre es por comunicación escrita, por correo certificado, le aparece el plazo, que si mal no recuerdo son cinco días, ante la Junta Electoral de Zona. Evidentemente tiene que acreditar las condiciones por las cuales solicita esa exención de ese deber. Bueno, es un tema que tiene a muchos ciudadanos, ciudadanas inquietos y ellos han trasladado unas preguntas que hemos grabado para que usted las pueda responder. Vamos a escuchar la primera de ellas, relativa sobre todo a los viajes. ¿Qué pasa si he contratado mis vacaciones antes del anuncio de Pedro Sánchez? ¿Tengo posibilidad de justificar mi ausencia en la mesa? Yo entiendo que se va a flexibilizar y que si se demuestra que el viaje está contratado anteriormente y evidentemente eso genera un perjuicio económico, porque en un viaje normal, si no tenemos un seguro de algún tipo que pueda cubrir esto, pues vamos a perder ese dinero. Entiendo que se va, en términos generales, que la Junta va a flexibilizar. Pero de momento la respuesta es no lo sabemos. Otra de las preguntas, precisamente, me has dado pie, tiene que ver con los seguros. Vamos a escucharla. ¿Tendría que contratar un seguro para recuperar el dinero de mis vacaciones si me llaman de una mesa electoral? ¿Esa recomendación para a partir de ahora? La decisión más sabia. ¿Después del 30 de mayo? La decisión más sabia. Si se va a contratar unas vacaciones que van a coincidir con el proceso electoral, yo desde luego en estos momentos, antes de que la Junta Electoral dicte ninguna norma o tengamos la seguridad de que se va a producir esa exoneración, pues yo desde luego contrataría un seguro. ¿Qué sucede? Porque hay una coyuntura que se da en muchas ocasiones aquí en Canarias. Somos un territorio fragmentado. Hay muchas personas que trabajan en una isla pero votan en otra. ¿Podemos, digamos, disfrutar de algún tipo de permiso para acudir a una mesa electoral o para ejercer nuestro derecho al voto? ¿Esto cómo va? El derecho al voto, existe el voto por correo. O sea, que la parte cuando dice no, es que no se va a poder votar, mire, el que quiere votar va a votar, no tiene ningún problema y no es además ni siquiera la primera vez que se producen en verano elecciones. Pero para los miembros de las mesas electorales, igual que los representantes de los partidos en las mesas electorales, interventores, hay una serie de permisos laborales, evidentemente, que están reconocidos en la ley orgánica general electoral. Por lo tanto, aparte de que a los miembros oficiales de las mesas, vocales e interventores, hay un pago, hay una retribución por esas funciones. Será escaso o no escaso, eso es opinable, pero hay una retribución y además hay una retribución en horario laboral. Sí, que en muchas ocasiones se ha llegado incluso a plantear que por qué no se ofrece esa alternativa a personas que a lo mejor no tengan trabajo en ese momento. Pues muy fácil, porque esto no es un trabajo, esto es un deber democrático. Estamos hablando de un proceso en el cual elegimos a las personas que nos van a representar, que nos van a dirigir y que van a dictar las normas que van a regular nuestra vida. Si uno es un demócrata, piensa que precisamente ese proceso debe ser dividido entre los ciudadanos y la forma más lógica y más racional es que se sortee. Hay gente que no le gusta, no le gusta la democracia, hay gente que evidentemente es una molestia, pero es una molestia que al final hay que pensar que la democracia no funciona sola. La democracia la hacemos todos, entonces hay que convencer a las personas de que hay que participar en la democracia. Mira, a mí solo me ha tocado una vez en una mesa y tuve que excusarme, precisamente por un tema laboral. Tenía que viajar fuera a la península por un proceso judicial. Sin embargo, en todos los procesos electorales he estado participando, siempre, desde el año 82 que cumplió los 18 años, sin cobrar absolutamente nada. He estado también de representante en Junta Electoral de Zona. Entonces, me parece que es lo normal en un ciudadano que entiende que la democracia se hace entre todos. Porque si al final paga, ¿y por qué no pagamos a no sé quién para que lo haga? ¿Y por qué no contratamos ya a un presidente del gobierno? Bueno, nos queda un minuto de entrevista, pero hay otra pregunta que quieren nuestros espectadores formularle. Vamos a escucharla. ¿Qué pasaría si afecta a miembros de la misma familia? Claro, se refiere este ciudadano al tema de los viajes. Si, por ejemplo, tienes contratado un viaje o tienes previsto viajar y convocan a varias personas de la misma familia, puede suceder, ha sucedido, de hecho. Está previsto. Está previsto y está resuelto. En principio, hay excusa cuando se han producido excusas precisamente por convocar a varios miembros de la familia en los procesos electorales. Entre otras cosas, porque muchísimas veces hay miembros de la familia que necesitan también cuidados. Entonces, esas excusas sí se han producido ya. Bueno, ¿conviene mirar en cualquier caso bien la ley, la letra pequeña, porque hay muchos supuestos? Más que la ley, yo, ya digo, porque al final es una interpretación que se va a hacer de cada caso concreto. La casuística puede ser, la ley está muy ceñida. ¿Qué recomendarías a los ciudadanos? Presentar, si hay un motivo real, consideramos que hay un motivo real, presentar la solicitud de excusa. Se va a resolver, se va a tramitar y se va a resolver. ¿Y a dónde tenemos que dirigirnos? A la Junta Electoral de Zona, claro, no podemos ir porque cada partido judicial tiene su Junta Electoral de Zona. Está la de Santa Cruz, está la de La Laguna, está la de Las Palmas de Gran Canaria, está la de Agaer. Entonces, en el resguardo en el que me van a llegar, en la comunicación que me va a llegar, va a aparecer los recursos y va a aparecer dónde dirigirme. Muy bien. Entonces, cumplirlo evidentemente en el plazo, porque si no, no se aceptaría, y presentarla. En caso de duda, si pensamos que realmente es una causa lógica y justa para que se me excuse, presentar esa reclamación. Bueno, pues con esa recomendación nos quedamos. En el momento que nos convoquen aparecerá un número de teléfono, aparecerá dónde dirigirnos para presentar esa reclamación si consideramos que no podemos asistir ese 23 de julio a nuestra mesa electoral. Raúl Alonso, Unión de Consumidores, gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones. Buenos días.